¡Vamos! Él ahora tiene 13 años y yo digo que yo con 13 años no tenía las condiciones que tiene él, pero por una sencilla razón, que es muy fácil, que yo dije que lleva 3.000, 5.000 entrenamientos, ha jugado, bueno, yo no sé cuántos torneos, competiciones, partidos, entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo empecé a jugar al fútbol, creo que tenía 13 años, ¿no? Antes era el típico niño de barrio que estaba allí, eso sí es verdad, había un campo de fútbol enfrente y ahí a lo mejor me pasaba horas, pero lo que es entrenar en un club y tal, empecé con 13 años. Y yo creo que también el Depor hemos pegado un vuelco muy importante porque lo que se ha conseguido es que hemos hecho un Depor campeón y hemos conseguido que desde niños muy pequeños que amasen al Deportivo de la Coruña, por eso ahora también hay mucha más afición, quizás, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Depor yo creo que fue un gran acierto los tres fichajes que eran jugadores de primerísimo nivel, ¿no? Que eran Jukis atrás, Mauro en medio y Bebeto arriba, ¿no? Y luego cuando te encuentras que los resultados acompañan, acompañan, acompañan y no te lo acabas de creer, ¿no? Y yo por eso te digo que en la historia del Deportivo de la Coruña, que a mí me ha tocado vivir, yo creo que teníamos que haber ganado tres, cuatro títulos de liga y no estaría exagerando nada, ¿sabes? Fue, para mí, fue una historia que se ha quedado corta en cuanto a títulos. Sí, yo ya siempre digo así mucho, digo muchas veces de cacho un dedo, yo fui el último romántico que ha habido en el fútbol, yo creo, ¿no? A mí ya me dicen muchas veces, joder, tú eres el único tío que le ha dicho no al Madrid y al Barça, ¿no? Y se mete mucho conmigo y tal, ¿no? Son circunstancias, yo estaba súper feliz, mi mayor felicidad era el Depor, ¿entiendes? Y se dice, pues ya está. Ahí en el Depor tienen que mejorar sustancialmente todo esto para aprovecharse de la cantera, porque ahí está, el Celta, y tal como va la viabilidad de los clubs, pasa también por cuidar mucho más a la cantera. Y fue capaz de traspasar a Llego Aspas al Ibir por 10, 15 millones de euros, ¿no? Que eso le supone una inyección para los cruz, tal como están hoy en día, fantástica, ¿no? ¿Tú sabes cuántos equipos han ganado una liga? 8 o 9, joder. Y el Depor está entre esos 8 o 9, joder. Para que tú veas, ¿entiendes? Y el Depor lo recordarán siempre porque en el centenariazo, joder, que eso ocurre cada 100 años, le ganaste al Real Madrid, joder. Entiendo lo que te quiero decir, pero si eso ocurre en semifinales no se acordaría a nadie. Yo, es mi parecer. Y una vez que te dan la oportunidad de estar en semifinales frente a Loporto, es lo que digo yo, esa oportunidad no se te puede escapar, porque Loporto no era superior a nosotros. ¿Qué es lo que te gusta de Loporto? En el campo del Milan, a mí eso, sí, te ha dado prestigio, te ha dado reconocimiento y tal, pero al final te quedas con los títulos.